En el Body Altar de una manera súper rápida o las Water Talisman con las Water Tiara en el Water Altar para poder subir de 1 a 20 súper rápido y después con el Body súper rápido, bueno, ustedes de cierto modo van a tener que hacer una inversión mayor, ¿ok? Sin embargo, guíense con este video porque este video es eficiente y les ahorra mucho dinero y les hago el trabajo mucho más fácil. Buenas, buenas con todos mis queridos gladiadores de RuneScale, les saluda Juan Diego y en esta oportunidad les vamos a mostrar lo que es la guía de RuneCrafting, ¿ok? La guía rápida de RuneCrafting de 1.99 como poderla subir de una manera eficiente. Para los que se preguntan qué es RuneCrafting simplemente es la capacidad o la habilidad de poder hacer distintos tipos de runes como las Fire Rune, A Rune, Los Rune, que nos permiten hacer, de cierto modo, ciertos teleport como los Barrock Teleport, Falador Teleport, incluso los Telekinetic Lack y lo que es el Blind y todos esos skills que son bastante importantes para, de cierto modo, agilizarnos la tarea en cuanto a hechizos y ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar nosotros en nuestro inventario o qué lista de ítems vamos a nosotros necesitar? Vamos a necesitar ciertos ítems, pero vamos a saber seleccionar cuáles ítems vamos a utilizar, ¿ok? Para comenzar, siempre la gente se pregunta, las personas se preguntan qué utilizar, las RuneSense o las PureSense, ¿ok? Generalmente siempre a mí me gusta más utilizar las PureSense porque son más económicas, ¿ok? Y sirven para todo tipo de finalidad de runa, ¿ok? Así que las RuneSense no las voy a estar utilizando en este video. Sin embargo, si ustedes prefieren utilizar las RuneSense también pueden hacerlo, pueden utilizar o RuneSense o PureSense. En este caso yo me voy a decidir por las PureSense. También pueden utilizar dos tipos de ítems más como lo que son las Tiaras o las Air Tiaras en este caso de este elemento y los Talismanes de cada elemento. Voy a estar dejando una lista aquí a la derecha de cuáles son los ítems que vamos a necesitar comprar de acuerdo a cada tipo de nivel o a cada etapa de nivel en la que estemos. En este caso, como vamos a comenzar desde nivel 1, ¿ok? Vamos a ir al altar de aire. Vamos a necesitar llevar una Tiara de Aire o vamos a necesitar llevar lo que es un Air Talisman, ¿ok? Estas dos en combinación para poder acceder a lo que es el altar de aire. Si ustedes quieren acceder al altar de cualquier elemento, de Fire, de Tierra, de Agua, ya saben que van a necesitar Tiara de Agua o de Water y en este caso Water Talisman, ¿bien? Además de las Pure Essence. Eso es importante aclararlo. ¿Bien? Ahora sí, gente, vamos a mostrarles el lugar donde vamos a subir desde nivel 1 en adelante. Ok, señores, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a subir desde 1 en adelante. Fíjense dónde estamos. Estamos justamente al sur de Falador. Estamos acá donde dice altar level 1. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para esta oportunidad? Vamos a necesitar comprar en el Grand Exchange un Air Tiara o un Air Talisman. Les recomiendo la Tiara. Y también vamos a necesitar comprar el resto en Pure Essence. Sin embargo, como se tienen que transportar desde el Grand Exchange hasta acá, van a necesitar para los Free to Play, van a necesitar transportarse con ciertos hechizos y ciertas runas, ¿ok? Para Falador, ¿ok? Así que van a necesitar estas runas y un báculo de aire. Bien, así que bueno. Para los Members se les hace un poco más fácil ya que simplemente en un inventario alojan el Falador Telephone. Bien, ahora ya después que estemos acá posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Gente, fíjense. Vamos a tratar de entrar en este altar, pero cuando le demos clic vamos a notar que no nos va a dejar entrar, ¿ok? Así que ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros hacer? Vamos a necesitar ponernos una Air Tiara y luego darle clic aquí a entrar. Por ejemplo, al momento de que nos pongamos esta Tiara, bien, nos pongamos la Air Tiara del elemento del altar este que está acá, ¿ok? Sí, vamos a darle clic e inmediatamente vamos a poder ingresar. Si ustedes no tienen la Tiara, pueden darle clic al Talismán, ¿ok? Al momento de que hagan eso, van a seleccionar el altar y van a poder ingresar automáticamente, ¿ok? Van a poder ingresar automáticamente. Y bueno, por eso es que les traje tanto el Air Talismán como la Tiara. Muy bien, gente, ahora que estemos hasta este punto, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Traemos lo que es las Pure Sense, estas que están acá, que ustedes ven aquí, ¿ok? Y simplemente tenemos que darle al altar clic, con un clic basta que nosotros le demos al altar, ¿ok? Le damos clic al altar y fíjense que al momento de nosotros darle clic al altar, nuestras Pure Sense se van a estar convirtiendo en lo que es las runas dependiendo del altar donde estemos. En este caso, como estamos en un Air Altar, se han convertido en Air Run o runas de aire, ¿ok? Así que bueno, gente, esta es la manera de poder, de cierto modo, hacer pasar de las Pure Essence o las Run Essence, dependiendo de lo que ustedes hayan elegido, a runas dependiendo del altar en donde estemos ubicados. Posteriormente que estemos hasta este punto, podemos ir a banquear, ¿ok? ¿Cómo banqueamos? Simplemente le damos al Falador Teleport, ¿ok? Aparecemos en Falador, banqueamos y luego bajamos otra vez, caminamos hasta este altar otra vez nuevamente, para hacer un poco más rápido la cosa y agilizar un poco más el proceso. Y volvemos otra vez con nuestras Pure Essence acá y le damos clic aquí y listo. Vamos a volver a convertir hasta convertir en las Pure Essence en Air Run nuevamente. Aquí vamos a estar desde el nivel 1 hasta el nivel 9, señores, o desde el nivel 1 hasta el nivel 14. Ok, así que asegurándonos de que tengamos lo que es el Earth, tiara colocada, la tiara de tierra colocada, y lo que son las Pure Essence colocadas, ¿ok? Esta vez no vamos a utilizar talismanes. Vamos a dirigirnos a lo que es el altar de tierra, que bueno, si vemos el planeta, está ubicado justamente por acá, ¿ok? Así que en cámara rápida vamos hasta allá. Ok, señores, ya hemos llegado. Fíjense, estamos aquí en el altar de tierra, ¿ok? Recuerden, tienen que tener la tierra siempre en todo momento colocada antes de entrar en cualquier altar. Así que bueno, vamos a darle aquí para poder ingresar al altar de tierra. Y fíjense dónde estamos, señores. Estamos aquí, ¿ok? Simplemente lo que tenemos que hacer es subir un poco. Ok, aquí vamos a encontrarnos el altar de tierra. Y aquí, con nuestra Pure Essence, simplemente le vamos a dar clic, como ya lo ensayamos, ¿ok? Y vamos a convertir todas nuestras Pure Essence en lo que es Earth Room, ¿ok? Earth Room porque estamos en el altar de tierra. Ok, gente, aquí vamos a estar desde un nivel 9 hasta un nivel 14. Yo, por lo general, recomiendo este paso, esta secuencia para que no se vayan a complicar. Desde 1 a 9, ¿ok? Desde 1 a 9 hacen lo que es en el altar de aire. Luego, desde 9 hasta 14 vienen a este altar de tierra. Hacen desde 9 hasta 14, ¿bien? Y ya después que sean 14, vamos a ir al siguiente altar para poder sacar mayor experiencia a la hora, ¿ok? Para poder sacar mayor experiencia a la hora. Así que vamos al siguiente altar. Ok, mi gente, ya posteriormente seamos nivel 14. Vamos a pasar desde un nivel 14 hasta un nivel 20, ¿ok? En el siguiente lugar donde vamos a ir. Para eso vamos a necesitar tener una 5 tierra colocada, una tierra de fuego. Vamos, obviamente, a necesitar llenar nuestro inventario. Y vamos a utilizar lo que es un Ring of Dwelling para acelerar lo que es la QS, la caminata de aquí hasta allá. Así que simplemente le damos clic derecho y le damos Duel Arena. ¿Bien? Vamos a aparecer, como se han podido dar cuenta, vamos a aparecer en lo que es en el desierto. Estamos acá justamente en Alcaric, ¿ok? Y simplemente vamos a tener que caminar hasta acá donde dice File Altar, level 14. Así que nos vemos allá. Ok, señores, ya hemos llegado. Fíjense, estamos acá. Recuerden tenerla colocada, la 5 tierra colocada para poder ingresar o el Fire Talisman, lo que ustedes decían traer. Le damos clic aquí, ¿ok? Gente, y ya entramos a lo que es este lugar de acá. Simplemente subimos, ¿ok? Y aquí nos vamos a encontrar un altar que va a ser el Fire Altar, ¿ok? Y como siempre, bueno, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí. Le damos clic al altar. Y fíjense, nuestras respectivas Pure Essence se han convertido en lo que es Fire Root. Ok, aquí vamos a estar desde un nivel 14 hasta un nivel 20. ¿Bien? Es lo más recomendable para Free to Play. Y bueno, recuerden que aquí les queda muy cerca lo que es el banco de Alcaric. Así que simplemente devuélvanse y banqueen y vuelvan a repetir el proceso hasta que sean nivel 20. Y luego de nivel 20 en adelante, bueno, vamos a ver para dónde vamos a dirigir. Muy bien, gente. Cuando seamos nivel 20, ¿ok? Ya tengamos un nivel 20, vamos a tener que dirigirnos al Grand Exchange a retirar lo que vamos a necesitar. Que va a ser un Body Tiara, una Body Tiara. Recuerden, les mencioné que lo comprarán al principio del video. Ok, vamos a necesitar fulear lo que son las Pure Essence. Como siempre, llena nuestro inventario. Y vamos a necesitar también lo que es, en este caso, un Ammolego Flurry. Porque vamos a necesitar ir hacia Exfit, ¿ok? Así que le damos hacia allá. Nos transportamos hacia Exfit. Y fíjense dónde estamos. Ok, estamos acá. Aparecimos acá. Y vamos a necesitar ir, pues, hacia el otro altar. Que va a ser este de acá. Que va a ser el Body Altar. Así que lo hacemos en cámara rápido. Fijamos que tengamos puesto el Body Tiara, ¿ok? Y vamos a tener las runas. Listo. Vamos acá. Y aparecemos en esta ubicación. Fíjense, vamos a ir al centro del mapa. Donde está el altar. Este de acá. Ok. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es darle click. Para convertir nuestras Essence en Body. Bien. Y como estamos en una ubicación lejos. Por eso es que traemos con nosotros lo que es el Glory. Para volver a ir a Exfit. Y volver a repetir el viaje. Ok. De esta manera podemos banquear y hacer los viajes un poco más rápido. Este aquí vamos a estar desde un nivel 20 hasta un nivel 50. Ok. Y después es recomendable que nos hagamos miembros. Sin embargo, para los que quieren estar subiendo Runcrafting en Free to Play. Se recomienda subir desde un nivel 20 hasta un nivel 50. Y después posteriormente hacernos miembro. Ok. O podemos estar desde un nivel 20 hasta un nivel 99. Si queremos mantener lo que es nuestra condición de Free to Play. Y no quieren irse a miembro. Sin embargo, yo les recomiendo que se vayan a miembro después que sean un nivel 50. Ya que se van a demorar mucho en subir a 99. Recuerden también de que hay otros métodos de subir rápidamente. Que simplemente consiste en combinar las tiaras. Es decir, estas de acá con los Salismanes que les mencioné al principio. Y les damos clic al altar para poder, de cierto modo, aumentar nuestra experiencia. Ok. Pero gastando mucho más dinero. Es decir, mientras más experiencia, mucho más dinero podremos gastar. Ok. Los métodos que les he mostrado en este video son métodos para subir Runcrafting totalmente económico. Ok. Sin tanto gasto. Pero si ustedes prefieren combinar los Bodhi, Talisman y las Bodhi Tiara para hacerlos. Los Bodhi, para poder subir en el Bodhi Altar de una manera súper rápida. O las Wader Talisman con las Wader Tiara en el Wader Altar para poder subir de 1 a 20 súper rápido. Y después con el Bodhi súper rápido. Bueno, ustedes de cierto modo van a tener que hacer una inversión mayor. Sin embargo, clíense con este video porque este video es eficiente y les ahorra mucho dinero y les hago el trabajo mucho más fácil. Así que gente, les invito a ver el siguiente video porque en el siguiente video les voy a mostrar un súper secreto que les va a permitir a ustedes ganar mucho dinero en este juego. Así que píllense el siguiente video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!